¿Qué tal? Y bienvenidos a un nuevo video de GNG. En esta ocasión les voy a hablar de 5 jueguitos a los que les he cambiado algunas cositas para que me gusten todavía más. Desde luego, puede que al momento de que yo cambié cartas de un deck o mezclé algunas cosas, pues estoy alterando el balance que hizo el diseñador. Pero bueno, son cosas que a pesar de eso hacen que disfrute yo todavía más el juego y al final creo que es lo importante. Desde luego, trato de que no se pierda la esencia del juego, pero ustedes juzgarán si son adecuados o no los cambios que yo he hecho aquí. Vamos a empezar con el más sencillo y estoy hablando de Downforce. Downforce es un juego de carreras y opuestas, hay una reseña aquí en el canal. ¿Y por qué empiezo con este juego? Porque es al que le he hecho la modificación más leve y podrán hasta decirme Josh, eso ni siquiera es una modificación, pero bueno. Para poder lograr esto, tuve que comprar el Monopoly Gamer. Sí, no estoy orgulloso de eso, pero valía la pena ya que traía los carritos de Mario Kart. Una cosa muy padre de estos carritos es que son del mismo tamaño que Downforce. Lo cual me permitió cambiar los jueguitos que se ven un poquito aburridos o un tanto genéricos. Hasta parece que hicieron a propósito que fueran del mismo tamaño. Pero antes de hablar de otras modificaciones que ya he hecho, vamos a hablar de una modificación que quiero hacer. Estoy hablando de Charterstone. Charterstone es un Worker Placement Legacy, en el cual al final de la campaña vas a poder jugar con el tablero como lo dejaste. Esto es algo padre porque no simplemente se termina el juego y ya no lo vas a jugar, sino que puedes continuar disfrutando de lo que ya creaste. Sin embargo, eso también puede ser medio malo ya que a lo mejor no te gustaron las decisiones que hicieron alguno de tus amigos o tú no construiste el edificio que tanto querías. Es por eso que digo que tengo pensado hacer esta modificación, ya que compré el Recharge Pack. El Recharge Pack lo que hace es te brinda las cartas que a lo mejor ya destruiste, te brinda nuevas estampitas y todo lo puedes jugar al reverso del tablero del juego original. La razón por la que todavía estoy indeciso es que podría tomar todo y yo hacer el tablero como a mí se me antoje y como yo crea que voy a disfrutarlo más. Sin embargo, todavía estoy renuente ya que no sé si quiero jugar una segunda campaña de Charterstone. Y ahora sí vamos con las modificaciones que sí ya he hecho y que sí alteran un poquito el juego. La primera de las que les quiero hablar es sobre Micking of Tokyo y Micking of New York, que ahora los junté y son una abominación. Todo cabe en la cajita del King of Tokyo original, que además me gusta más el arte. El nuevo arte que está usando hielo para King of Tokyo no me gusta tanto, el que sea tan caricaturesco. Así que por eso le tengo cariño a esta caja viejita. Como dije, todo cabe perfectamente ahí y lo que hice fue que tomé los dos decks, tanto el de King of Tokyo como el de King of New York, y tomé las cartas que más me gustan de cada uno y yo mismo creé mi propio deck. Esto lo tuve que en Micar, ya que tanto King of Tokyo como King of New York tienen la parte de atrás del deck diferente. Probablemente pensando que habría gente como yo que los intentaría mezclar. Pero bueno, traté de mantener la misma cantidad de cartas que mantienes contigo y cartas que se descartan, y al mismo tiempo traté de mantener un balance entre las cartas baratas y las cartas caras, pero eso ha hecho que mis juegos tanto de King of Tokyo como de King of New York se vuelvan muchísimo más divertidos. Ahora sí, todo el mundo quiere comprar cartas y eso vuelve las interacciones muy diferentes en cada uno de los juegos. El único problema que tiene este método es que cuando quiero jugar King of Tokyo, tengo que ignorar las cartas que son específicas para King of New York. No hay más que hacer que una vez que sale la carta se descarta automáticamente y se sigue revelando hasta que haya cartas que sí se puedan jugar en King of Tokyo. Pero volvemos ahora mismo, yo ya casi no quiero jugar King of Tokyo, así que todo va para King of New York. Ahora, un cambio similar, estamos hablando de Viticulture. En Viticulture ya hemos hablado muchísimo en el canal y es un juego donde vas a estar haciendo vinos para ganar puntos de victoria y todo esto lo logras por medio de un worker placement. Sin embargo, y una de las quejas que más escucha de Viticulture es que se puede ganar sin producir vino realmente, lo cual es completamente cierto y eso me llevó a modificar el deck de cartas. Ante este problema que se ha dado a conocer en internet, Stonemaier Games lanzó dos expansióncitas que no hacen más que introducir nuevos decks de cartas con las que puedes estar jugando. Uno de ellos, que no me acuerdo el nombre, va a aparecer aquí, mete más cartas enfocadas a crear vino y la intención es que quites el deck original y lo reemplaces con estas cartas. Sin embargo, no estoy tan interesado en esa expansión, aunque puede que la consiga después para mejorar más el deck. Pero mi principal interés fue esta expansióncita, la cual está codiseñada por ni más ni menos que Uwe Rosenberg. Lo que hace este deck es que se enfoca más en acciones del worker placement y pues obviamente todas las acciones del worker placement impulsan a que generes vino. Entonces es una manera sutil de decirte, tienes que hacer vino sin tener que forzártelo en un deck como por ejemplo sería usar el otro. Entonces lo que hice fue conté cuántas cartas vienen en el deck original y traté de igualarlas quitando las cartas que hacen puntos de victoria y usando las cartas que más me gustan de la expansión con Uwe Rosenberg. Sin embargo, sí dejé algunas cartitas que generan puntos de victoria y les voy a decir por qué. Al final del día, Viticulture es un juego de carreras en el cual vas a tener que estar juntando puntos de victoria. El primero a llegar a 20 o 25, no me acuerdo bien, es quien va a ganar. Por lo tanto, tienes que tener alguna forma de generar puntos de victoria por si tu motor de creación de vinos no funcionó bien o te estorbaron. Entonces remover la obtención de puntos de victoria creo que hubiera entorpecido un poquito el juego. Actualmente estoy muy feliz por cómo se desarrolla el juego con estas cartas. Sin embargo, no sé si altere algún balance que hubiera en el juego. Y la última modificación no es tanto de componentes de un juego, sino la manera en que se juega. Y alto, antes de que se vayan espantados creyendo que soy de esas personas que mete reglas caseras a los juegos, tengo una muy buena justificación de por qué lo hice. Pero primero vamos a mostrar el juego del que estoy hablando y qué modificación es la que realicé. Para esto vamos a conocer a George del pasado porque esta es la segunda vez que grabo este video ya que el primero tuvo problemas de audio. Este es el instructivo del juego El Puestazo of Unemployed. Bueno, porque actualmente no tengo ese instructivo ya que les voy a enseñar qué es lo que se debe hacer con ese pedazo de papel. Y dirás, ¿por qué estás haciendo eso? Es que las reglas de ese juego simplemente son muy aburridas. El juego puede ser muy divertido, puede generar improvisación, pero no con las reglas que trae. Entonces no nada más les mostré lo que deben de hacer con ese manual, sino que les voy a enseñar cómo se debe de jugar Phone Employed de verdad. Entonces olvídate de cómo crees que se juega el puestazo, se va a jugar de esta forma. En la ronda cuando sea tu turno vas a tomar dos cartas de trabajo, vas a elegir cuál te da más risa, cuál se te hace más difícil. En este caso vamos a tener Ladrón Profesional y vamos a irnos con esa. Cada jugador va a recibir cartas igual al número de jugadores más uno. En este caso vamos a simular un juego de cuatro jugadores, un, dos, tres, cuatro, cinco cartas. Entonces lo que van a hacer los demás jugadores es ver sus cartas y elegir cuál es lo mejor para ellos como ladrones profesionales. Entonces a lo mejor decir que tienes una nave espacial te va a ayudar para ser el mejor ladrón profesional. Vas a tomar esa carta, la vas a poner boca abajo frente a ti y vas a jugar una carta boca abajo frente a los demás jugadores. En este caso habría dos jugadores más, ya que quien esté contratando no va a recibir cartas durante esta ronda. Y lo que quieres hacer es darle la peor mano a los demás. A lo mejor el hecho de que seas un ladrón profesional y que tengas una colección completa de las recién vacaciones no va a ayudar, se lo pasamos a este jugador. Y el que tengas fobia a los dinosaurios tampoco va a ayudar mucho. Y los demás jugadores también nos van a dar cartas. Entonces este jugador nos manda esta carta y este otro jugador nos manda esta otra. Cada jugador va a revolver las cartas que le tocaron, las va a poner frente a él y va a tener que argumentar por qué es el mejor ladrón profesional. Obviamente sin saber el orden en que están las cartas y solo sabes lo que dice una de ellas. Entonces yo sería el mejor ladrón profesional porque soy completamente superficial y no me interesa nada más que el dinero. Al mismo tiempo tengo mi nave espacial y puedo escaparme cuando quiera. Y soy entusiasta de tocar el órgano, por lo cual puedo acompañar los robos con una buena pieza musical. Desde luego estas cartas fueron al azar y hay cartas divertidas como por ejemplo pude haber dicho que tenía una espada de espuma. Siempre uso sandalias o hasta el hecho de decir que soy un bueno para nada muy pedorro. Entonces la diversión está en ver cómo puedes perjudicar a los demás jugadores y al mismo tiempo cómo puedes improvisar una vez que te dan las cartas que no tienes ni idea de qué va a pasar frente a ti. El ganador se va a llevar el trabajo y volvemos a empezar. Todos los jugadores van a tomar cartas hasta recuperar su número de mano inicial y el siguiente jugador va a tomar dos cartas y va a decidir cuál usar. Y listo, así se juega. Puedes seguir jugando hasta que alguien consiga dos puntos o tres puntos o en el momento en que decidas parar el juego. Y de esa manera generas todavía muchísimo más interacción con los jugadores, creas caos, creas risas porque no tienes ni idea de qué te va a tocar y obviamente todos los jugadores van a estar aventándote las peores cartas. Hemos tenido muchos ratos divertidos con este juego jugándose de esa manera al grado que cuando le confesé a mi grupo de juegos que no era la manera que se debía de jugar el juego y les expliqué cómo sí se debía de hacer, me dijeron ¿sabes qué? Estamos de acuerdo contigo, vamos a irlo jugando así. Y bueno, eso fueron algunos juegos que he modificado, comenta aquí abajito si crees que he hecho mal o crees que estoy jugando con fuego, pero al mismo tiempo también si tú has modificado algunos, comenta aquí qué modificaciones les has hecho y cómo te han funcionado. Si te gustó este contenido y quieres ver más como él, no olvides de suscribirte, activar la campanita, dejar tu manita arriba, compartir el video y seguirnos en todas nuestras redes sociales para que no te pierdas nada de lo que GNG está haciendo. Nos estamos viendo y hasta la próxima.